A ver ahora si, vamos a ver, a ver este, la primera pareja, Fátima, un fuerte aplauso para ellos. A ver, un aplauso para las pequeñitas que están aquí, un aplauso para Fátima y su pareja, un aplauso para Jesús con Gloria, un aplauso para Saúl. A ver, a ver que se repita, Isayana, Fátima, Gloria, Saúl, bueno, Saúl, muchas gracias por participar. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora si, un aplauso para Isayana, un aplauso para Fátima, un aplauso para Gloria. Bueno, pues, en primer lugar, le damos a quién, a Isayana, un fuerte aplauso para Isayana. A ver, Isayana, Isayana, ¿quieren bailar más? Pásen aquí al residuo para recoger su... ¡Vaya, rebuquete! ¿La quieres? Segundo lugar, Fátima, un fuerte aplauso para Fátima. Pásen aquí para recoger su regalo con su pareja, Fátima. No, es que no es la Fátima, si no traes a tu pareja. Sí, él te ayudó a ganar. Esta fruta laboró. Un aplauso para estos chiquititos. A ver, del tercer lugar, para Gloria, con su pareja.